Y en la soleña se me va a la posta, les gallines al choquer, que mal elisabral es mi amor. ¡Pagarme el jornal sanacer! ¡Arrega el sol! ¡Pagarme el jornal sanacer! ¡Que mal elisabral es mi amor! ¡Ale, y castaña, y sabor, y sabor! ¡El sereno de mi barrio! ¡No puede canetar las dos! ¡Porque tiene la voz ronica! ¡Qué bonita tiene la voz! ¡Qué bonita tiene la voz! ¡Y el sereno de mi barrio! ¡Qué bonita tiene la cámara! ¡Ale, y castaña! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!